Dulce secreto, suave destino Ya no hay distancia, solo un recorrido Hermoso lugar, poderte encontrar La noche es más linda si me acompañas Dulce secreto, suave destino Así se mezcla lo tuyo y lo mío Hermoso lugar, poderte besar La vida es más linda si me acompañas Deslízate y despierta ya Leyendas que florecerán Caminos importantes Una luna brillante Te validera lo que te molesta hoy Solo escuchas y susurra el corazón Dulce secreto, suave destino Ya no hay distancia, solo un recorrido Hermoso lugar, poderte encontrar La noche es más linda si me acompañas Dulce secreto, suave destino Así se mezcla lo tuyo y lo mío Hermoso lugar, poderte besar La vida es más linda si me acompañas La vida es más linda si me acompañas La vida es más linda si me acompañas